Música Cubierto con negro poncho, yo se interno en la selva oscura Y susurra la expresura, para siempre se perderá Y susurra la expresura, para siempre se perderá Música Desde entonces mil historias, se tejieron a aquel hombre Donde su vida y su nombre, a los montes se entregó Tal vez era un perseguido, o quizás desengañado Por un amor desgraciado, y sin rumbo se quedó Por un amor desgraciado, y sin rumbo se quedó Música Y cuando se escucha el Zafucay, en aquel monte impenetrable Se estremece en los bacheros, y con más temblorosa Dibuja la milagrosa, hasta señal de la cruz Música Dicen que en las noches varas, con el lágrido del viento Se oyen quejas con lamento, que parece de implorar Pero nunca sabrá nada, si es una historia viviente Solo la salva por siempre, el secreto guardará Solo la salva por siempre, el secreto guardará Música 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 Música